No soy ajena a la oscuridad Tenemos un lugar, yo sé, somos gloriosas Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser Así soy, cuidado que aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme, no me voy a disculpar Así soy Oh, 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 oh Una ruta más de balas viene a mí Disparen más porque ya las penas no voy a permitir Barricadas vamos a destruir Hasta llegar al sol Somos gloriosas Si es lo que somos hoy Que me eliminen no los dejaré Tenemos un lugar, yo sé, somos gloriosas Con palabras duras me quieren herir Las voy a inundar y las voy a hundir Fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser Así soy Cuidado que aquí voy Si marchando voy a mi propio sol Sin temor, véanme, no me voy a disculpar Así soy Así soy Así soy Así soy